El primer caso nos lo envía Ivonne de Brusual, desde Caracas, en la residencia de Los Naranjos. Realmente Ivonne tiene una inquietud bien interesante. Ella dice que ella entiende que todas las reparaciones, los trabajos de conservación y mantenimiento que se realicen en un condominio deban ser sufragados y pagados por toda la comunidad copropietaria. Pero ella quiere saber qué pasa y por qué debe ella pagar el daño causado por terceras personas o pagar un daño que se ha producido por no haberlo realizado a tiempo. Y esta inquietud de Ivonne tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos responsabilidad civil y que está prevista en el artículo 1185 del Código Civil vigente que se aplica a los condominios porque en el derecho condominial no solamente está vigente la ley de propiedad horizontal, sino también está vigente o se aplica en otras normas como el Código Civil. Este Código Civil nos indica que todo aquel que haya causado un daño a otro por mediciencia, por imprudencia o intericia está obligado a reparar. Entonces, si tenemos un vecino que llegó con el carro, se le fueron los frenos y dañó el portón, justamente eso no debe ser un gasto que deba cancelar la comunidad copropietaria. Ciertamente Ivonne tiene razón, es un gasto que debe ser cancelado por la persona que ocasiona el daño a quien nosotros, o la administradora, mejor dicho, debe llamar y debe emplazar a que se realice el mismo. ¿Cómo debe hacerse esto? Justamente una vez que se produce un daño hay que documentarlo, hay que tomar fotos, hay que tomar el video, si sabemos quién fue la persona que lo ocasionó evidentemente. Pasar inmediatamente un reporte a vigilancia, si ustedes cuentan con el servicio de vigilancia privada o a la junta del condominio o al administrador. Yo conozco quién es la persona que ocasionó el daño, o a lo mejor se le ocurre. La culpa no está aquí referida, es la ocasión del daño, porque ya vimos que puede ser por imprudencia, por imprudencia, por imprudencia. Entonces, en cualquiera de esos casos, cuando un tercero ocasiona un daño, está en la obligación de repararlo, tal y como lo dice la ley de Procuraduría Internacional y la señora Ivonne, de brusual, pues tiene toda la razón. ¿Qué ocurre cuando nosotros no sabemos quién es el que ocasiona el daño? Amaneció la puerta de entrada totalmente rota, nadie vio, no hay cámaras que nos digan quién se ocasionó. Pues bueno, habría que hacer una serie de investigación, una investigación. Si tiene empresa de seguridad, pedirle al supervisor de la empresa de seguridad que determinar quién es el que ocasiona 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 el Sabemos que tenemos que reparar la bomba de agua, por ejemplo, y que hay que hacer el cambio del impulsor o de cualquier elemento que se necesite. Ya nos lo han comunicado, pero no se produce esa reparación. Y después vemos que en ausencia de ese cambio oportuno, el daño es mayor. ¿A quién le correspondería? En el día a día, la verdad es que lo cancela la comunidad de copropietarios de empleo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura de mantenimiento y de reparación. Nosotros vamos exactamente al detalle de la ley y al apego de la ley. La responsabilidad recaería entre las personas que deben dedicarse a eso. Es por eso que la ley de propiedad horizontal en su artículo 20 señala muy claro que el administrador es el que debe velar por la vigilancia y custodia de las cosas comunes. Pero también debe cumplir un elemento adicional. Es que si yo sé que hay un elemento por cambiar en la bomba de agua, yo debo pasarlo por escrito a la comunidad de copropietarios. Debo al menos dar el paso de buscar los dos o los tres presupuestos, lo que indique la norma que debe hacerse para la selección del propietario, del proveedor. Y además de eso decirle a la junta de condominio, no tenemos dinero en caja, tenemos que pedir una cuota especial y convocar o bien a la asamblea de copropietarios o a la carta consulta, a la consulta por escrito, para saber cómo vamos a cancelar. Hasta ahí llega la responsabilidad de quien ejerce la administración. La falta de pago, el impago a tiempo, ya es responsabilidad de la comunidad de copropietarios porque el administrador no debe meter la mano en su bolsillo para pagar, sino simplemente debe avisar lo que hay que reparar. Por eso es que es importantísimo que los administradores puedan, al principio de la gestión, poder hacer la distinción para saber en qué estado se encuentran todos los bienes de un edificio y levantar un inventario. Porque no tenemos la experiencia de eso, no tenemos la experiencia, no somos técnicos, no somos ingenieros. Pero si tenemos la información, podemos pasarle al resto de la comunidad lo que conseguimos cuando llegó y sugerir, solamente sugerir los cambios que sean necesarios. Y ahí en adelante la responsabilidad viene a ser de la comunidad de copropietarios que tiene que cancelar el dinero necesario para hacerlo. Tan sencillo. Entonces, esas son cosas que hay que determinar. No estamos acostumbrados a la investigación, a la documentación, a tener, por ejemplo, un informe, un inventario. Esos son el tipo de cosas que no se hacen el día y no es tarde para empezar. Y por casualidad ocurre un daño, ocurre un daño, determinar quién es el responsable. Pero en ocasiones no tenemos tiempo para hacerlo. Hay que repararlos inmediatamente a la comunidad de copropietarios que son de urgente conservación. Vale decir que si no lo hacemos, en ese momento pueden producirse consecuencias posteriores. La disposición o la buena disposición de estar de parte de los secretarios que ve lo que está ocurriendo. No es la práctica, no es una buena práctica saber que algo está averiado a punto de averiarse o en pasos próximos hacerlo y no decir nada. Nuestra obligación es comunicarla, no esperar que ocurra para irnos por el grupo de WhatsApp, por ejemplo, a la miseralidad a buscar responsables. Todos somos corresponsables por una disposición muy sencilla. El artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal nos dice que la administración de un condominio reposa sobre el 3G. La comunidad de copropietarios, bien organizado por la vía de la asamblea o por una consulta prescrita, la Junta de Condominios que exige y el administrador que exige. Son tres órganos que deben responder y son corresponsables. No todo es culpa del administrador o no todo es responsabilidad de la Junta de Condominios. Entonces, nuestra obligación es pasarla por escrito, explicar lo que existe. Si sabemos quién ocasiona un daño, con toda la educación y el respeto que sea necesario, explicarlo y además de eso, comunicarlo inmediatamente al administrador. Eso es el primer paso, no quedarnos solamente con la información y no explicarle al administrador lo que está ocurriendo. Pero en líneas generales, mi querida Ivonne, usted tiene la razón. Si alguien, un tercero, ocasiona un daño, a la comunidad debe ser ese tercero quien repare y no justamente los propietarios. Y la negligencia y la falta de reparación a tiempo también traen consecuencias. Si podemos determinarla, debería ser la Junta de Condominios en cabeza de cada una de las personas, cosa que es muy difícil y bueno, porque quienes ingresan a esto de los condominios lo hacen en forma voluntaria, en muchas ocasiones sin tener la preparación suficiente. Y si nosotros le exigimos responsabilidad civil a la Junta de Condominios, posiblemente en la próxima elección no vamos a tener personas que quieran encargarse de esto. Entonces, cada caso es diferente, cada condominio es diferente. Habría en este caso que ver qué fue lo que ocurrió, cuáles son los hechos que pueden ser probados y si hay la posibilidad que alguno de ellos responda por esa obligación que tiene según el artículo 1.185 del Código Civil. Eso es lo que podemos decirte por lo pronto ante esta solicitud y esperamos que pueda ser satisfactoria para la resolución de tu caso. Y esto es, bueno, este es uno de los casos que nos llega a través del servicio de atención gratuita de mi condominio.com ¡Gracias!